El doctor Francisco Martínez, líder del movimiento Soy Médico 17 en Durango, denuncia que el director del Hospital General de Santiago Papasquiaro está saqueando el medicamento del nosocomio de la Secretaría de Salud para abasterse de su farmacia particular. Pues resulta que todos estos insumos y estos medicamentos se venden en la farmacia del director. Usted no encuentra un medicamento en el Hospital General que necesita un médico para una urgencia o para un paciente en especial. Si no se encuentra, se le da al familiar para que vaya a comprarlo a la farmacia del director. Y ahí está. Lo curioso es que si yo, por ejemplo, hoy encuentro que hay omeprasol en el Hospital General, en la farmacia, y por alguna causa va alguien a comprar un omeprasol, es la misma marca. El llamado es a la Secretaría de Salud y la Contraloría del Estado para que tomen cartas en el asunto, que de acuerdo con el doctor, ocurre junto con más irregularidades en el mencionado hospital. Este director, pues, está aprovechando de lo que es el beneficio del bien público de la Secretaría de Salud para hacer negocios. Así es. De hecho, ha aprovechado total. Nos hemos quejado, la mayoría de la gente, ya nos hemos quejado en todas las instancias del nepotismo y el despotismo que tiene con los trabajadores, y cómo ha metido a toda su gente. Y ha corrido, inclusive a compañeros, los amenaza, los cambia, les inculca cosas que no tienen, o sea, por ejemplo, que la baja productividad, que tienes baja productividad, te va a cambiar, te voy a correr, te voy a... El doctor se llama Jesús Fuentes. Con imágenes de José Luis Hernández, en Canal 12 Noticias, informa Salvador Mercadultado. ¡Gracias!